Bueno, la principal preocupación realmente es el que saquemos el mayor número de armas de fuego que puedan estar circulando en la calle, que estén por ahí sin estar registradas y mucho de ello de que la gente, por diversas situaciones, pueden tener esa arma de fuego. Un regalo, una donación, algo que se ha pasado incluso por los años en herencia y que para este momento esta generación de personas no las quiere, no las necesita y prefieren deshacerse de ellas. Entonces, entrega al ejército mexicano para que esa arma salga de las calles, se destruya y ya no esté vigente esa arma y que con ello no se pueda dar la proliferación de algún o el uso del arma para algún delito. Incluso también aquí tratamos que los niños entreguen sus juguetes bélicos, que hay muchos, que no tengan este tipo de juguetes, que no incentiven a violencia, al contrario, que vengan, entreguen esos juguetes bélicos y que nosotros les estaremos regalando un juguete quizá lúdico. Una persona de Aguascalientes que tiene un arma en su casa hoy, tiene miedo de traer esa arma a la plaza, quizás la heredó y le da miedo traerla a la plaza principal por estar cargando un arma de fuego sin permiso. ¿Cuál sería el procedimiento que le recomiendo a la...? La recomendación, que tengan la confianza en la policía, nos avisen de manera inmediata. Aquí a la Secretaría 994-6600 o 994-6640, que digan que tienen un arma de fuego, que quieren donarla, quieren entrar al proyecto que trae el ejército mexicano con relación a donar el arma de fuego para su destrucción, para que lleguen con toda la seguridad del mundo de que no va a ser detectado con la portación o la transportación de un arma de fuego ilegal, que lleguen aquí y la entreguen de manera voluntaria. Aquí hacen todo el trámite sin mayor investigación sobre la entrega, se destruye, se lleva incluso un incentivo económico por la entrega de acuerdo al tabulador que tienen. Y ya nosotros, sin salir, volvemos a regresar a su domicilio sin contratiempo alguno. Vamos a esperar hasta este momento que estamos aquí. Ya sé que hay tres armas de fuego reales entregadas, al menos cuatro o cinco deportivas y los juguetes bélicos que han estado entregando a los niños. Entonces, una semana los militares y la policía municipal van a estar aquí. De manera conjunta estaremos aquí para recibir o recepcionar tanto armas de fuego, cargadores o cartuchos. ¡Suscríbete al canal!